Y danza en la presencia del Señor Y el pueblo de Dios sin agua Y danza en la presencia del Señor Y el pueblo de Dios sin agua Porque para mí andas Con un orgullo para el norte de Dios Porque para mí andas Y con un orgullo para el norte de Dios Y el pueblo de Dios sin agua La vida no sabe la presencia del Señor, que el pueblo se recombinaba, porque la vida no sabe la presencia del Señor, que el pueblo se recombinaba. La vida no sabe la presencia del Señor, que el pueblo se recombinaba, porque la vida no sabe la presencia del Señor, que el pueblo se recombinaba. La vida no sabe la presencia del Señor, que el pueblo se recombinaba. La vida no sabe la presencia del Señor, que el pueblo se recombinaba. La vida no sabe la presencia del Señor, que el pueblo se recombinaba. La vida no sabe la presencia del Señor, que el pueblo se recombinaba. La vida no sabe la presencia del Señor. La vida no sabe la presencia del Señor, que el pueblo se recombinaba. La vida no sabe la presencia del Señor, que el pueblo se recombinaba. La vida no sabe la presencia del Señor, que el pueblo se recombinaba. La vida no sabe la presencia del Señor, que el pueblo se recombinaba. La vida no sabe la presencia del Señor, que el pueblo se recombinaba. La vida no sabe la presencia del Señor, que el pueblo se recombinaba. La vida no sabe la presencia del Señor, que el pueblo se recombinaba. La vida no sabe la presencia del Señor, que el pueblo se recombinaba. ¡Aleluya!